Este domingo 14 de noviembre serán las elecciones legislativas 2021. En Misiones se eligen tres diputados nacionales y tres suplentes. Podés consultar donde votás en www.padron.gov.ar. Recordá respetar todos los protocolos de distancia y sanitización. Si cumplimos con todos los cuidados, tendremos una elección segura. Elegí a tus candidatos. ¡Nos seguimos cuidando! ¡Gracias!